Tenemos en comunicación al administrador del cuadro dominó a Ricardo Betogui para poder hablar de todo lo que va a desarrollarse a partir de ahora en la institución rojinegra y cómo puede afrontarse esta vuelta al fútbol que debe estar pronosticada, lo estaba mencionando Ricardo Gareca para mediados del mes de junio. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ricardo, quería arrancar preguntándote por lo que fue la noticia del día de ayer. A ver, Ricardo Gareca, el técnico de la selección, dio a entender que quiere que inicie lo más pronto el campeonato porque para el mes de septiembre que arrancaría las eliminatorias, tiene la intención de darle cierta prioridad a los futbolistas del ámbito local porque entiende que los que juegan en el extranjero tienen una situación un poco más compleja. Actualmente, ¿cuál es tu posición respecto a ello? ¿Sientes que hay una capacidad suficientemente futbolística para que los planteles para la disputa de las eliminatorias se constaten en su mayoría por jugadores del medio local? A ver, mira, yo creo que, te puedo hablar con nosotros, nosotros estamos con el protocolo armado, el que nosotros hicimos. Claramente, ese protocolo es una demostración de que estábamos trabajando en el tema porque lo que va a terminar pasando es que el Ministerio de Salud le mande su protocolo, el protocolo a la federación aprobado y ese protocolo vaya de la federación hacia los clubes y ahí se puede implementar. Yo creo que en el tema de los tiempos, Ricardo ayer dijo algo correcto, creo que estamos en capacidad de entrenar en unas tres semanas sin ningún problema. Eso podría hacer que el campeonato comience en la semana ideal que había puesto la liga para ellos, en la fecha era 19 de julio, que fue la fecha que se nos dio a todos los clubes en la reunión que hubo con la liga y con la federación hace más o menos un mes. Que, digamos, no es una fecha alocada tampoco porque, si vemos, Ecuador anunció hace dos semanas que su fecha de inicio también era 19 de julio. Entonces, ahí no estamos niñándonos de Europa, sino de algo que es probable y es posible. Claro, eso es la posición de Melgar. La posición de Melgar es que yo creo que deberíamos comenzar a entrenar a mediados de junio y comenzar el campeonato a mediados de julio. Ahora, respecto a la cuestión de protocolos, hay varias disposiciones. Lo que ha implementado Melgar, adelantándose un poco a lo que es la disposición por parte del Ministerio de Salud, imponía la idea de que sea durante tres etapas. Creo que por una recomendación por parte de Comebol se está realizando de esta manera. En el protocolo aparecen dos escenarios deportivos, el Estadio Melgar y el Estadio Monumental de la UNSA. ¿Ha habido gestión en este momento con ambas instituciones? Porque el Comando COVID ha solicitado el Estadio Melgar en caso se necesitara para poder albergar a los damnificados debido a esta crisis sanitaria. A ver, nosotros tenemos un área deportiva que está en constante comunicación con las instituciones. Claramente el protocolo, y ahí creo que hay un poco de rigidez a la hora de ver los protocolos. Desde afuera los protocolos no necesariamente se van a enmarcar en los locales de entrenamiento, porque claramente podemos cambiar de lugar de entrenamiento y el protocolo va un poco más allá. El protocolo va desde el viaje del jugador de su casa al entrenamiento hasta el regreso. Entonces, claro, es completa y absolutamente adaptable al local en el que sea. Básicamente lo que se plantea es distanciamiento, desinfección, viajes con pocas personas, no utilización de los camerines y cosas por el estilo. Entonces, es completa y absolutamente adaptable al local en el que se vaya a entrenar. Ahora, respecto a justamente la adaptación que se pueda desarrollar, hay un punto importante, como lo mencionabas, se tiene que tratar el protocolo desde que el futbolista esté en su casa hasta que regresa. Se tiene que tomar pruebas moleculares y pruebas rápidas cada siete días. Sabemos que lo va a administrar la federación. ¿Para cuándo podrían estar llegando ya estas pruebas y cómo se va a gestionar por parte de Melgar para que se puedan estar tomando por parte del departamento médico? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Nosotros nos hemos enterado que la federación iba a subir el costo de las pruebas por unas declaraciones del presidente de la federación en un medio argentino. Esa es la única información que tenemos al respecto. Es más, después de la conversación del presidente de la República sobre la restauración del fútbol y el entendimiento que inicialmente se habían equivocado al colocar al fútbol en fase cuatro, junto con los conciertos, con los teatros y con el cine, que son, digamos, industria de entretenimiento, el fútbol no estaba pidiendo volver con público. Entonces creo que ese mensaje importante se entendió, que lo que se estaba buscando era volver a puerta cerrada para tratar de hacer viable el año y respetar contratos con sponsors y con la televisión. De ahí en adelante no tenemos ninguna comunicación de manera formal de la federación. No hay ninguna comunicación formal. Entonces nosotros hace, si no me equivoco, ya algunos días, de repente más de una semana, cuando presentamos nuestro protocolo, le mandamos el protocolo a la federación antes que publicarlo en medios por un tema de respeto y le solicitamos una reunión con todos los clubes. Entiendo que Alianza había hecho lo mismo y algunos clubes también han pedido lo mismo, pero de parte formal la federación no ha tenido ninguna comunicación con los clubes mediante una carta o un correo o detallando ningún tipo de información. Lo que nos estamos enterando es por conversar con personas allegadas en el IPD, en otras instituciones, en el gobierno, pero comunicación formal, como te digo, de la federación no tenemos ninguna. Bueno, te estoy sincero, esto que me acabas de decir me ha agarrado un poco frío porque sorprende que el presidente esté declarando abiertamente para medios extranjeros cuestiones e internamente con los clubes no le esté dialogando porque está claro que si va a sustentar económicamente la compra de pruebas moleculares y pruebas aerológicas, tendría que realizarse ya en este momento porque debería, según protocolo, estar tomándose siete días antes de lo que está el inicio de los entrenamientos. En todo caso, relacionado netamente al protocolo de Melgar, ¿para cuándo tienen estipulado que debería estar realizándose las pruebas para cada uno de los futbolistas? Porque entiendo que también tiene que extender a los familiares directos con los que conviven los deportistas. Sí, obvio, eso es antes, ¿no? Es antes. Si nos guiamos por situaciones que han venido pasando en otras industrias, a ver, una muy cuestionada hace poco y que comenzó muy rápido, que por ejemplo los restaurantes y los deliveries presentaron su protocolo y entre diez días y doce días estaban funcionando. Entonces, uno sabe que una prueba rápida tiene ese resultado en quince minutos, entonces, digamos, no debería ser muy complicado. Yo puedo entender que de alguna manera o de otra la federación todavía se encuentre conversando con el gobierno o corrigiendo, observando algunas situaciones, pero yo creo que avanzaríamos mucho mejor si hubiese comunicación formal, como te digo, no necesariamente una llamada telefónica, sino una comunicación formal en la que todos los clubes recibamos la bien información, porque a veces cuando se le da una información a uno y otra información a otro, esa falta de homogeneidad es la que termina generando problemas. Ahora, otro tema relacionado, Ricardo. Hay una cuestión y es la continuidad del campeonato. Hasta el momento no se sabe. Hay varias alternativas que se juega en Lima, que sea regional. Cusco también se despertó como una posibilidad. Arequipa de igual manera. Sin embargo, está claro que para la vuelta a los entrenamientos, uno para realizar un plan, una planificación de reactivación futbolística, tiene que también tomar en cuenta dónde se va a realizar, porque no es lo mismo prepararse para jugar un campeonato en el Cusco, que está por encima de los 3.500 metros, a disputarlo, por ejemplo, en la capital, que está en el Llano. Son cuestiones totalmente distintas. En lo personal, Ricardo, ¿cómo analizas esta forma que ha tomado la federación para estar, digamos, prolongando la decisión de la continuidad del campeonato? A ver, yo entiendo que la federación está trabajando para reiniciar el campeonato. Es la información que hemos recibido y nosotros no tenemos por qué no creerla. El campeonato debería reiniciarse. Estamos mirando si la fecha es más cercana o posterior. Nosotros creemos que debería ser lo más cercano que se pueda. Como te dije, entrenar desde mediados de junio y jugar desde mediados de julio. Total, va a ser a puerta cerrada y eso va a depender de los protocolos que hagamos nosotros para minimizar las posibilidades de contagio que tengamos. Dentro de las opciones que se dieron, algunas opciones dependían de otros factores, como por ejemplo, que se mantenga el campeonato de la manera como la que se ha venido jugando dependía de que se abra el puente aéreo, que es algo que sabemos que va a demorar. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, por simple lógica, esa posibilidad se cae, no al puente aéreo. Después, yo entiendo que han habido muchas propuestas de clubes que lamentablemente en la mayoría de los casos buscan beneficiarse solamente el que hace la propuesta a sí mismo, pero la idea es que el campeonato se saque adelante. A ver, la propuesta que se armó de Cusco y Arequipa no fue parte de Melgar porque tenemos claro que si reanudamos el campeonato a puerta cerrada básicamente es para que la institución pueda transmitir los partidos para que pueda seguir honrando las obligaciones que tiene con los clubes. Entonces, entre Cusco y Arequipa solamente hay tres estadios que tienen posibilidades de transmisión de partidos por fibra óptica. Entonces, es muy complicado que tú puedas meter en un campeonato de 20 equipos con 10 partidos por fecha que se juegue dos veces por domingo, miércoles, domingo ¿cómo lo metes en tres estadios? Ese es el principal problema. Eso es inviable, por completo. Entonces, sí, Cusco y Arequipa podrían ser una opción si se juega un torneo regional. Ahora, el torneo regional ¿qué regiones tendría? Norte, centro y sur. Entiendo que el norte hoy está prácticamente complicado con el nivel de contagios que existen. Los hemos visto en los mapas rojos del gobierno en todo momento. Tumbes, Piura Lambayeque, La Libertad, Loreto están todos completos y absolutamente copados de enfermedades. Muy complicado. Entonces, acá lo que ha terminado pasando es que uno habla de un factor para tomar una decisión y creo que es una serie de factores lo que se ha impedido. No es solamente la cantidad de enfermedad que hay es también las posibilidades logísticas y operativas para la transmisión del partido la posibilidad de los equipos de entrenar en varios sitios. Ahí hay varias cosas que la federación debe estar evaluando. Por el otro lado, sí creo que cada equipo va a comenzar a entrenar en su localidad por un tema económico. A ver, si mañana me dicen que todo el campeonato se va a jugar en Cajamarca por decir algo sin mucho sustento todos nos vamos a juntar a jugar el campeonato en Cajamarca y yo creo que vamos a entrenar en equipa hasta ir a Cajamarca porque si no no nos podemos pasar 40 días o 60 días entrenando en Cajamarca pagando alimentación estadía y todo y además alejando a los jugadores de su familia. Me parece más lógico lo otro. Sí, como te digo y sin ninguna información al respecto porque lo que se nos presentó en la reunión con la federación fueron opciones y dentro de esas opciones que ellos venían manejando yo vengo sacando conclusiones sobre las pocas posibilidades de una o de otra. Ricardo, de otro tema referido a la parte administrativa la cuestión laboral todos sabemos que se ha llegado a un acuerdo con los futbolistas una reducción de sueldo por estos meses pero está condicionada en porcentaje al sueldo que percibe cada uno y también tengo entendido que habría una posibilidad de que se les reintegre este déficit de estos meses a condición de que haya un éxito deportivo no sé si nos podrías especificar a qué se determina un éxito deportivo y si también nos podrías comentar un poco de los porcentajes referidos a los sueldos. No, mira yo de temas de número y de temas de sueldo no voy a hablar no voy a dar el detalle lo que sí te puedo decir es que nosotros tuvimos una reunión muy rápida con los jugadores la verdad es que la predisposición que tuvieron y entendieron la situación porque la situación que está pasando hoy de manera económica fuera del tema de salud la parte económica es si no me equivoco la peor crisis económica que había en la historia ellos entendieron esto muy rápido obviamente al no tener el manejo de temas presupuestales en la cabeza ellos o no ser un tema que manejan al dedillo nos pidieron explicárselo a la agremiación nos sentamos dos veces con la agremiación le abrimos los números la agremiación entendió perfectamente lo que estábamos hablando les pareció que lo que nosotros estábamos proponiendo tenía sentido conversamos con los jugadores después de eso y los jugadores accedieron sin ningún problema a lo que estábamos proponiendo si hay porcentajes bueno sí ha habido una corrección desde el punto de vista de la recuperación que dice tiene muchos factores hay muchos factores de recuperación que los jugadores conocen también al detalle y por eso es que ellos vieron nuestra buena voluntad y nosotros la de ellos y la llegada a un buen puerto fue rápida y no hemos estado en medios ni acusados de maltrato ni de nada por el estilo porque creemos que el respeto hacia las personas es lo más importante nosotros tenemos el mismo respeto hacia los futbolistas que hacia la gente administrativa del club y lo que queremos es que todos puedan mantener sus trabajos a pesar de lo que está pasando y tratar de pasar esto juntos Una última porque me van a matar acá Ricardo una última permíteme referido a la cuestión de las reservas creo que es un hecho que no va a poder disputarse por lo menos esta temporada o todas indicar ello Melgar tiene un plantel importante en reservas que vienen de haber conseguido muy buenos resultados de hecho estaban punteros ¿cómo se va a trabajar con estos chicos que son bastante jóvenes obviamente para no exponerlos pero tampoco para que pierdan la actividad futbolística ¿no? Sí, es una buena pregunta es una buena pregunta Mira dentro de la reunión que se tuvo con el presidente de la federación hace un mes se le planteó obviamente el tema de menores y de reserva porque nosotros tampoco queremos cortar todo lo que viene pasando al final vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad y tenemos que tratar de minimizar los riesgos sabiendo que en algún momento u otro nos vamos a contagiar y vamos a tener que sobrevivir a esta situación porque va a ser parte de la nueva normalidad entonces el presidente de la federación dijo que él no daba por descartado tener alguna solución para el tema de menores o de reserva hace finales de año teníamos que ir bien esto paso a paso y nosotros por nuestro lado así no haya no haya campeonato y salgan protocolos y nos den la posibilidad de que los chicos puedan entrenar los que quieran entrenar van a poder entrenar sin ningún problema si nos interesa mucho la formación estructural de los jugadores y para eso hemos estado viniendo trabajando muy fuerte con el profesor Marco Valencia y con su equipo de trabajo para que para que Melgar pueda sacar jugadores que alimenten a su equipo profesional en el futuro bien Ricardo quiero agradecerte no sé si quieres dejarle algún mensaje al hincha que está bastante esperanzado porque vuelve vuelve el equipo vuelve el rojinegro pero también está un poco triste porque claramente no se va a poder disfrutar por lo menos este año con hinchas y va a tener que ver al equipo disputar los partidos por televisión si bueno hay que tener un poco de calma saber que esto nos ha agarrado a todos en un momento de sorpresa vamos a salir adelante y que tengamos calma y apoyemos al equipo que todo va a pasar para mejor en el futuro bien quiero enviarte un saludo Ricardo por parte de todo Puro Deporte también por parte mía Daniel Rodríguez quiero desearte siempre lo mejor en este momento creo lo más importante es saludos así que te deseo saludos a ti y a toda tu familia pero también en lo laboral para que la parte administrativa siga por el buen camino que se ha desarrollado porque está claro que Melgar es uno de los clubes más formales en nuestro país y no el más formal igualmente Daniel un saludo para ustedes y lo mejor salud y tranquilidad para todos muchas gracias gracias ¡Gracias!